El servicio urbano, es decir, de transporte urbano en nuestra localidad, siempre está allí, ¿no? Y estamos pendientes de la actividad y el trabajo que cumplen, más aún en estas fechas, considerando que inició un nuevo año lectivo y, claro, se tiene que cumplir con los horarios, los recorridos y, a la par también, bueno, ofrecimientos que se dan por parte de autoridades, no pago de pasajes, un carnet que tiene que justificar esto. En fin, todo aquello abordamos en una entrevista con el señor Eduardo Soto, es dirigente de una de las operadoras de transporte urbano en nuestra localidad. Bueno, nosotros todos los años tenemos esa misma obligación de servir a la ciudadanía y lo estamos haciendo. Ahora, con la situación de las nuevas temporadas de clases, lo hemos hecho de una manera más acorde, hemos reducido tiempos para servir de una mejor manera a la ciudadanía y a los estudiantes. Eso lo hemos planificado con el Consejo de Administración, conjuntamente, para tratar de que los jóvenes estudiantes lleguen a tiempo a sus itinerarios de escuelas y colegios. Ahí tiene que ver las rutas también, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una planificación en todas las rutas que tenemos a cargo, y ante el contrato de operación que a su debido tiempo nos dio la empresa pública de transporte. ¿Funciona el carnet de estudiatil? ¿Se está con aquello también? Sí, nosotros tenemos ubicadas las tablas en cada bus para que puedan ellos, los estudiantes, puedan presentar el carnet y se valida el pasaje de ratito que prometió a su debido tiempo el señor alcalde. En lo que se refiere a horarios y a el trabajo, de pronto salen ya bastante tarde estudiantes, ¿no? Bueno, en la situación, y es lamentable no poder servir hasta altas horas de la noche, por la situación de la inseguridad, la delincuencia que está pasando el país y Santo Domingo no es la excepción. Estamos sirviendo hasta las nueve de la noche en algunas rutas. ¿Se ha influyente o de pronto cómo se nota? ¿Quizás se ha optado por otros mecanismos de transporte? Bueno, yo creo que la influyente es típico en esta situación que está pasando el país, es poca la influencia. Lo hacemos más por servir a la ciudadanía, a los sectores marginados de aquí, del cantón de Santo Domingo, pero lo hacemos con mucho cariño, esperando. Bueno, ahora pasamos a otro tema, ¿no? En lo que se refiere a esto, ¿no? Impuesto o típico, más o menos, contribución para mejorar lo que es las vías en el sector rural. Esto partió la iniciativa por parte de la prefectura. Bueno, sí, nosotros días anteriores ya nos habíamos reunido del Frente Amplio de la Transportación Organizada del Cantón y la provincia para pedirle de una manera muy comedida que se revea la situación del impuesto que se determinó en el año 2021, si no me equivoqué, me falla la memoria, sobre el impuesto a rodaje para nosotros como transportación. Sí, es verdad que también nos habían dado un año de exoneración, que era el 2022. Le solicitamos que se extienda ese año de exoneración hasta el 2023. Lo acogido, el día martes socializamos con los diferentes sectores sociales de aquí de Santo Domingo, en los cuales no hubo oposición. Esperemos que ya en estos días se reúna con la autoridad competente para poder coger y determinar cómo se haría la devolución de los compañeros que ha subido tiempo por matricular su vehículo y ya tuvieron que pagar ese impuesto a rodaje. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región. ¡Gracias!